El 2023 fue el principio del fin de Alfa Tauri. Aunque vimos a finales de temporada cómo sumaron algunos puntos que los han salvado, el equipo con base en Faenza tiene fecha de vencimiento y en 2024 volverá, pero con un nuevo nombre. Hoy vamos a repasar este último año de Alfa Tauri con sus aciertos y sus torpezas. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. El 2023 de Alfa Tauri arrancó con el estigma de un 2022 en donde sus pilotos Yuki Tsunoda y Pierre Gasly terminaron penúltimos en la tola de constructores. Las presiones asediaban al hermano menor de Red Bull y los rumores de una eventual venta del equipo comenzaron a hacerse fuertes en los días anteriores de la pretemporada. Según fuentes, Alfa Tauri estaba dando pérdidas económicas considerables y se estaban analizando dos caminos. Uno era vender el equipo y el otro era trasladar todas sus operaciones a la casa matriz en Milton Keyes. Más que nada para amortizar lo que es el gasto de logística. Según Helmut Marco, el asesor de Red Bull, los rumores de venta eran inciertos e infundados, por lo que pese a haber potenciales compradores interesados que aparecieron, el asesor dejó en claro que el equipo no estaba a la venta, pero también dejó en claro que no estaba en su mejor momento. Alfa Tauri decidió subir a uno de sus autos a uno de los rookies de la temporada, Nick Debris. El piloto irlandés llegó a la Fórmula 1 con excelentes pergaminos de otras divisionales como la Fórmula E, la Fórmula 2, varias participaciones en las 24 horas de Le Mans, pero las presiones de la F1 y el padecimiento de un auto impredecible a merced de un nuevo reglamento y todo lo que implica ser un equipo chico, se fagocitaron el talento de Debris, quien un poco antes de la mitad de temporada fue reemplazado sin vacilación por parte de Alfa Tauri y por justamente falta de resultados. Sí, la F1 es ingrata, lo sabemos. Y más en un equipo que dependía pura y exclusivamente de su suerte como pasó con Alfa Tauri y justamente con un auto que no parecía ser veloz. La historia fue bastante diferente para los otros pilotos que han pasado a lo largo del año por Alfa Tauri. Por un lado, Yuki Tsunoda atravesaba otro año en el equipo con algunos conocimientos. Pudo sumar las primeras carreras en Australia y Baku, mientras Debris padecía a la T-04. A todos estos problemas que fueron apareciendo, también teníamos el fin de la era Fran Tost en el equipo. Tost, quien tuvo a cargo la siembra de talentos como Sebastian Vettel o Max Verstappen, solamente para citar los más destacados, los campeones. Entonces, comenzaba la cuenta regresiva del equipo que, bueno, en su momento tuvo por objetivo ser el trampolín de los jóvenes talentos hacia Red Bull. Y hablando de jóvenes talentos, la dirección justamente cambió cuando Alfa Tauri sacó a Debris y subió al experimentado Daniel Richardo en su lugar. ¿Qué buscaba Alfa Tauri con esto? Apelar a la experiencia de Daniel, salvar al equipo como se podía y tomar una bocanada antes de inevitable final. Una bocanada de aire, puntos, quedar lo mejor posible necesitaban. Pero parece que, asediados por una mala suerte salida de una película, Richardo sufrió un accidente en los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos, la carrera que vino después del receso. El australiano se lesionó su brazo, por lo que Elia Lawson tuvo que tomar su lugar provisoriamente por cinco carreras en donde justamente se pudo lucir y sumó puntos. Pero recordemos lo que mencionábamos con Debris. La Fórmula 1 es bastante leonina y así como lo sacó del medio a Debris sin vacilar, a Lozano lo dejaron sin la posibilidad de poder aspirar a una butaca a corto plazo pese a que sobresalió bastante en pocas competencias. Ya transitando la última parte del año, Alfa Tauri resistía por no quedar en el fondo del campeonato de constructores y lo que empezamos a ver desde las carreras en América, sorprendió hasta a los mismos pilotos. Un auto con buen ritmo, que sumó puntos en Austin, en México, en Sao Paulo y en Abu Dhabi. Y que incluso logró meter a sus dos pilotos dentro de la Q3 en la última clasificación del año. Alfa Tauri con esto se pudo salvar y terminar en octavos en constructores con 25 unidades. La historia se terminó y las miras hacia 2024 vienen acompañadas de un nuevo nombre, un nuevo jefe, porque sabemos que va a estar Laura Mekies, ex Ferrari, en el lugar de Toast. Y la misma alineación de pilotos, esperando demostrar que pueden ser más que la escudería prima hermana de justamente los campeones Red Bull. Y recuerden que vamos a estar subiendo al canal todas las retrospectivas de la temporada 2023 de todos los equipos de Fórmula 1. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avisemos cuando se sube la próxima retrospectiva. Mi nombre es Barchu Misioni y esto ha sido un video para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!